Los deportes de combate que le entregaron medallas de oro a la delegación colombiana que disputa los Juegos Suramericanos de Rosario, Argentina. La lucha y el tecondo demuestran que nuestro país tiene un buen proceso que puede responder a las necesidades en los próximos ciclos olímpicos. Colombia continúa segundo en la tabla de medallería de estos Juegos Suramericanos disputados en Argentina. La lucha le dio tres medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce al país. Significa mucho ya que estaba trabajando por ella hace más o menos un mes y medio. Estábamos en concentración con todos los compañeros donde hacía mucho, mucho frío y pues era duro estar allá. Otro deporte de contacto que se destacó fue el tecondo donde en la categoría de 44 kilogramos Lady Salamanca se quedó con el oro. ¡Salamanca Lady Juliet de Colombia! Es un logro bastante grande, me emocioné tanto que hasta lloré en la final y pues es un logro que pues básicamente va dirigido hacia mis maestros. Doce disciplinas han culminado en estos Juegos Multideportivos con resultados destacados para Colombia en nueve de ellas. ¡Gracias!